A veces pienso que al final del horizonte hay un lugar donde angustias penas no podrán pasar y en donde al vivir todo se pinta de color felicidad Si me ves no me ignores porque aunque yo no llore de tu alma necesito para andar Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti mirame y me hagas más Si por el cielo va a vivir al mar contigo va Y siento que al vivir me hace falta amar Necesito de ti mirame una vez más Si por el cielo va mi mirada al mar Es que tengo miedo, pierda el huevo, pierda el huevo y que tenga que despertar Oh, yeah Hey, yeah, 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 yeah Oh, yeah Hey, yeah, yeah, yeah Wash away my troubles, wash away my pain With the rain of Shambhala Wash away my sorrow Wash away my shame With the rain of Shambhala Everyone is humble Everyone is kind On the road to Shambhala Everyone is lucky Everyone is some kind On the road to Shambhala How does your light shine In the halls of Shambhala Tell me How does your light shine In the halls of Shambhala Tell me how Does your light shine In the halls of Shambhala Tell me how Does your light shine In the halls of Shambhala . . . . . ¡Gracias! ¡Gracias!